Y seguimos en Paralelo 31 y ahora sí como desde hace varias semanas ya, es momento de continuar con la visita guiada por el Palacio San José, residencia de General Justo José de Urquiza. Recordemos que entre otras cosas, esta casa fue la primera del país en contar con agua corriente y una serie de adelantos que sorprendían a los ilustres visitantes que pasaron por allí. Hoy sorprende, imagínense, en época lo que sorprendería de encontrarse con un salón de espejos, todos franceses, las lunas que vemos en el cielo raso, al igual a los del antesala que recién pasamos a conocer. Bueno, el maniquí, como les contaba, representa a una de las hijas que estaban tocando el piano en el momento que vienen a matar a su padre. Así que siempre había mucha gente sentada y escuchando a las hijas que tocaban partituras clásicas. Como les decía, Urquiza había contratado profesores en Europa para que les enseñen distintos instrumentos. Hacia el lado izquierdo vemos a Urquiza, pintado con la banda presidencial. Como hoy les contaba, es el primer presidente constitucional por el periodo de 1854 a 1860. Como sede de gobierno de la Confederación Argentina va a ser Paraná, pero él prácticamente maneja todos los asuntos del país, de la habitación que está acá enfrente, que es la secretaría, despacho, así que toda la política de esos años se lleva prácticamente a cabo desde este lugar. Esto, chicos, es el frente de la casa, ¿sí? Y este es el lugar donde los sorprenden a Urquiza, que vienen a matarlo, el frente de la casa. Y ahora accedemos a los jardines exteriores. Este que da el frente se llama Jardín Francés. Esta entrada que estamos viendo era el lugar por donde ingresaron los personajes ilustres. ¿Se acuerdan que visitamos la habitación de Sarmiento, de Mitre y tantos otros personajes que vinieron? Todos ellos ingresaban por esto que es la entrada principal, ¿sí? Y acá nos encontramos con dos pajareras que fueron realizadas por un italiano que se llamaba Tomás Benvenuto. Y como Urquiza en su interior tenía aves tropicales, su interior tenían cristales. Entonces, cuando el sol incidían los cristales, las aves recibían el calorcito que necesitaban para ambientarse a este lugar de clima totalmente distinto, al lugar donde esas aves residían. Fíjense que en el frente nos encontramos con dos torres. La que está a la derecha es la que servía para hacer la vigilancia. En su interior tiene una escalera caracol, que es la forma de acceder hacia el lugar donde se hacía la guardia. El reloj que ustedes ven es el que en época funcionaba. Y fíjense que sobre las rejitas hay unas campanas que fueron traídas de las misiones jesuíticas que se tocaban para anunciar la llegada de los visitantes. La torre que está a la izquierda es una torre, fíjense, exactamente igual a la verdadera, pero la de la izquierda es una torre falsa. No cumple ninguna función, nada más que mantener la simetría. Inclusive su reloj está pintado y posteriormente se pinta a la hora en que lo matan a Urquiza. Las siete y media de la noche. Segunda pausa ya del día de hoy. No te muevas de ahí porque ya seguimos con estos temas. En el paralelo turístico de hoy, conocemos los alcances del proyecto termal de Villaguay en plena construcción. Visitamos las obras de ampliación del Casino de Concordia y la sala anexa de Avenida Eva Perón. La sugerencia de nuestro barman para seguir descubriendo los secretos del arte de la coctelería. Te invitamos a participar de una cabalgata junto al río Paraná en las costas de Santa Elena. Quedate en Paralelo 31 TV. Acá están las mejores opciones turísticas de estas latitudes. Acá están las mejores opciones turísticas de la cocteta 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 de